Lo aprendió de Mayweather el impresionante golpe con el que Yerbonta Davis noqueó a Ryan García y es que el Tank ha ganado 27 de sus 29 peleas por la vía del knockout, ahora acabó de manera fulminante con el invicto de Ryan García. Yerbonta Davis demostró en su pelea contra Ryan García que en sus puños tiene un exceso de poder y es que el Tank solo necesitó un impresionante golpe para terminar con la pelea y el invicto de Ryan García en una de las noches más esperadas del año. Yerbonta Davis le dio una muestra de lo que estaba por venir a Ryan García cuando en el segundo capítulo le metió un poderoso impacto en la cara, el King bajó la guardia y pagó el precio al caerse a la lona, se recuperó de inmediato pero era una advertencia de la cautela que debía tener el resto de la trifulca. En el séptimo round Yerbonta Davis le soltó un tremendo gancho al hígado de izquierda que acabó la batalla. En el semblante de Ryan García se vio el dolor, alcanzó a dar unos pasos hacia atrás y se colocó de rodillas. El boxeador de origen mexicano trató de recuperarse, sin embargo el referee hizo el conteo y no pudo levantarse así que se despidió de su invicto y su marca quedó en 23 a 1. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario.